Música Estoy feliz de que haya sido reconocida la Biblioteca del Deporte y la Recreación entre las cuatro mejores a nivel nacional. En esta biblioteca tenemos una síntesis de lo que hacemos en una red de 61 bibliotecas que la Alcaldía de Cali ofrece con un servicio público gratuito. Me parece un lugar muy bonito, tranquilo, además tienes la oportunidad, como es pública, tienes la oportunidad de invitar a tus compañeros para influirlos en la experiencia de la lectura y hacer algo mucho más productivo que estar en la calle o otras cosas. El hecho de que esté ubicado aquí en el Estadio Pascual Guerrero y que apoye la cultura y la recreación aquí en Santiago de Cali ha sido mucha ayuda para todos. Su funcionamiento y su servicio es excelente, atención muy buena para la comunidad, para los habitantes, para los residentes, en su servicio de internet, de biblioteca, mucha amabilidad de los funcionarios. Tenemos extensión del trabajo bibliotecario con una bici biblioteca, donde llevamos los libros en una bicicleta a diferentes sitios de la comuna y tenemos un trabajo hermoso también con las barras del Cali y el América, que fue uno de los motivos por los cuales nos destacaron como una de las mejores de Colombia. Cali Progresa Contigo Alcaldía de Santiago de Cali